¿Cómo hago para explicarles, doctor, si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo hago para decirles que quizás no vuelva este viaje? Este viaje que tiene mi loco y goe, mi oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós ¿Cómo hago para decirles que quizás no vuelva de este viaje? Este viaje que tiene mi loco y goe, mi oficio de cantante Aún no estoy preparado Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Le pido a usted mi adiós Me desperté y encontré una carta Diciendo adiós Y la mitad de nuestra medalla del corazón Pocas palabras para decirle Que me dejabas Las necesarias para partirme la vida en dos ¡Cubia! ¿Y con qué posibilidad te guste de mi vida? ¿Con qué cobardía? ¿Con qué cruel mentira? Salí a buscarte por los lugares Donde empezamos Donde nos amamos Me desperté y encontré una carta Diciendo adiós Y la mitad de nuestra medalla del corazón Pocas palabras para decirme Que me dejabas Las necesarias para partirme la vida en dos Y como un loco desesperado Y como un loco desesperado Buscándote En tu nombre por los lugares Que te desee Y ante mi asombro Como fantasmas Los vi abrazados Amigo falso Y tú mi amada Mujer infiel Amigo falso Mujer infiel Que par de pájaros Me encontré Él era el lobo Y el de cordero Esa era el diablo Hecho mujer Amigo falso Mujer infiel Que par de pájaros Me encontré Él era el lobo Y el de cordero Esa era el diablo Hecho mujer Antes Eras el que estudia Mi camino feliz por la vida Y eras tu problema vida ¡Qué rico! Me desperté Y encontré Una carta Diciendo adiós Y la mitad De nuestra medalla Del corazón Pocas palabras Para decirme Que me dejabas Las necesarias Para partirme La vida en dos Y como un loco Desesperado Buscándote De tu nombre Por los lugares Que te besé Ya tenía asombro Como fantasmas Los diabrasados Amigo falso Y tú Mi amada Mujer infiel Amigo falso Mujer infiel Que par de pájaros Me encontré Él era el lobo Y el de cordero Ella era el diablo Hecho mujer Amigo falso Mujer infiel Que par de pájaros Me encontré Él era el lobo Y el de cordero Ella era el diablo Hecho mujer Mujer infiel Mujer infiel Mujer infiel Mujer infiel Mujer infiel El relojito Cucu sonaba Papá besó Y prende Me dijo Buenas noches Hiquito Y me apagó La luz Oye Kufu Papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye Kufu Papá se fue Prende la luz Y apague El tiempo Esta canción De amor Va para Mi papá Se escapó Al viento Nos dejó Solitos Esta canción De amor Va para Mi mamá Te aguanto Todito Le dolió Hasta el hueso Es por eso Que mamá Lloraba En silencio Lloraba En las noches Y como Y como aguanto Por las mañanas Oye Kufu Papá se fue Prende la luz Que tengo Miedo Oye Kufu Papá se fue Prende la luz Y apaga El tiempo Música 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 Un día Estando solo Triste y abandonado Lleno de dolor Encendar la vuelta Buscando refugio Con un viejo amor Temblando de angustia Con dos inseguras A su casa Llamé Sentí un golpe seco Al oír su voz Le paralice Pásame por Dios ¿Qué sucede? Conmigo 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 Estás Siento Y le faltas Por ti Pásame Lo siento Lo nervioso Pero cuando Algo No es mucho Llorar Me siento Algo Algo A mi Compagiar Yo quise gritarle Dijo Soy tu padre Soy ese cobarde Que te abandonó Yo soy el canalla Que un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo tu mundo Cambió de color Yo quise gritarle Dijo Soy tu padre Soy el miserable Que un día te dejó Más Con que derecho Le clavo en su pecho Conmigo El dolor Mordiendo mis labios Bebiendo mi llanto Por fin contesté Perdóneme joven Marqué equivocado Y luego colgué Yo quise gritarle Hijo Soy tu padre Soy ese cobarde Que te abandonó Yo soy el canalla De un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo tu mundo Cambió de color Cambió de color Yo quise gritarle Hijo Soy tu padre Soy el miserable Que un día te dejó Más Con que derecho Le clavo en su pecho Y luego colgué Y luego colgué Perdóneme joven Y luego colgué Perdóneme hijo Madre Madre no me levanto No quiero ir A la escuela ¿Qué estás diciendo mi niño? Y a santo ¿De qué te niegas? Ayer me dio el del alcalde Me llamó hijo de ramera La madre queda pensando En recuerdos Y en vergüenzas Sabía que pasaría Lo sabía con certeza Hijo debo contarte Una historia que pasó Hace unos años muy cerca En un pueblo junto a este Hubo una hermosa doncella Que tenía quince años Y una belleza muy fresca Se bañaba junto al río En un rincón de la alberca Un día tres mozos llegan Para sin ser vistos verla Se excitan ante esa flor Rebosante de pureza Y entre los tres y a la fuerza Le estuvieron en la niña La más grande de sus prendas Y de aquel salvaje acto Lleno de horror y violencia Naciste conmigo al niño Para alegrar mi tristeza Solo viví para ti No me entregué Fue a la fuerza Y si eso es una ramera Que venga Dios y lo vea Vete a la escuela mi niño Pero vete sin vergüenzas Con la cabeza bien alta Y subidito a la acera Si madre voy a la escuela Y si a Pedro se le ocurre Escupiré la cara Madre muchas gracias Por ser una madre entera Y ahora mujer Voy a vestirte de besos ¿Por qué me miras así? Mientras me visto ante ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Y que ahora temes perder Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus brazos Tú eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y otra vez Y muero cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Me enciendes con tus celos de niña Te sientes cada vez que me voy Me gusta a mí, querido Me gusta dejar que sí Mejor me quedo Y otra vez, eh Mientras me visto otra vez Tú me preparas con té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Desnuda te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y otra vez Y muero cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Me enciendes con tus celos de niña Me sientes cada vez que me voy Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Si faltas tú Mi mundo Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Con la soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar por esta tristeza Una sensación inevitable al fin, si faltas tú voy a morir Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más, que hace un año atrás, si faltas tú y siempre tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo Vives dentro de mí, en el alma te siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida, yo te amo más que al aire en que respiro Tengo el corazón abierto si yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mí, en el alma te siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida, yo te amo más que al aire en que respiro Tengo el corazón abierto Tengo el corazón abierto si yo no vivo Vida, yo te amo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más, siempre por ti suspiro Todo pierde su valor, sin ti no me concibo Vida, yo te amo más que al aire en que respiro Tengo el corazón abierto Tengo el corazón abierto si yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más que al aire en que respiro Tengo el corazón abierto si yo no vivo Vida, yo te amo más que al aire en que respiro Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy que quiero conversar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Y ya no soporto amor Verte charlando con otro Y lo que sepa, mi amor Voy a decirme Ganas Que sorpresa, que sorpresa verte Que quiero conversar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Quería conversar contigo Para siempre Que todas las noches pienso en ti En un ágil juntos Caminando Besándonos En fin Haciendo todo lo que hacen los enamorados Quienes que mis Todos los enamorados